Mete la emoción a tus comidas con los cuchillos de Electra Se forma el pica pica, pica aquí, pica allá y se forma la locura Con mango liviano, acero inoxidable y hecho en una sola pieza Llena tu cartilla y coleccionalos para que las semillas lindas anoten su ron en la cocina Son un extra